Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. 12 de los 26 amigos cercanos de Jill Parkman, de 26 años, permanecieron sentados a ambos lados de ella en una larga mesa. Una lámpara difusa iluminaba suavemente a la invitada de honor sentada en la cabecera de la mesa. Los 12 amigos más cercanos de la novia permanecían sentados a su izquierda y derecha. Estaban en una sala privada de un club de mujeres en Boston llamado Paraíso de Adonis. Este lugar se presentaba como un establecimiento sofisticado y su carta de presentación eran los atractivos hombres, bailarines masculinos, que entretenían al público femenino. La música estaba a todo volumen, las luces tenues, y dos bailarines bailaban sobre la mesa, entreteniendo a las 12 damas presentes en la mesa. El último llamado para el alcohol interrumpió brevemente la música a las 2 am, pero las 12 estaban ebrias y cansadas y no querían dar por terminada la noche. Los bailarines continuaron su actuación, interrumpida por el sistema de megafonía. Los camareros entraban y salían de la habitación tomando pedidos de bebidas y aperitivos, y nadie prestaba atención a la mujer de habla hispana que entraba y salía periódicamente de la habitación. Sin embargo, uno de los bailarines había tenido sus ojos puestos en la impresionante novia Jill Parkman durante toda la noche, en su estado no del todo claro. Ella tampoco podía apartar la mirada del bailarín de Adonis. Este chico increíblemente apuesto tenía una sonrisa seductora y práctica. Luego movió su cinta de serong un poco hacia un lado y se agachó frente a Jill para que la novia pudiera ver claramente su imponente virilidad. Ella sintió oleada tras oleada de deseo mientras el sudor perlaba su cuerpo en la fresca habitación, mirándolo inmediatamente detrás de él, su pareja bailaba de espaldas frente al grupo nupcial de los 11 partidarios restantes, completando su baile. Afortunadamente, el segundo bailarín detrás de Adonis bloqueó la vista entre Jill y su bailarín favorito. Después de mirar nerviosamente alrededor y comprobar que sus 11 amigas parecían cautivadas por el segundo bailarín, Jill se inclinó hacia adelante y lo agarró por debajo de la cintura y comenzó a darle placer. Pero después de unos segundos de placer, se dio cuenta del terrible acto que estaba cometiendo. Cinco días antes de su boda, se apartó horrorizada de la mesa y contuvo un grito por lo que había hecho. Se enderezó cuando terminó la última canción y la música se calmó. Entonces Jill vio a una mujer a quien había confundido anteriormente con una camarera salir por la salida de emergencia a la derecha, dejando una habitación privada, probablemente hacia un callejón. Luego sonó la alarma porque el intruso había abierto la puerta de incendios. El primer pensamiento de Jill fue, ¿alguien grabó un video de milamiendo a este bailarín? ¿Por qué? Se encendieron las luces y Jill intentó sonreír y relajarse al mismo tiempo. Ambos bailarines también se relajaron, saltaron de la mesa y se estrecharon la mano, diciendo adiós e invitándolos a volver antes de salir de la habitación para contar sus propinas. Jill Parkman era una belleza clásica de mediados de los 20. Después de graduarse de la escuela secundaria en Suiza, asistió a un renombrado colegio de mujeres en el área de Boston. Allí conoció a docenas de mujeres hermosas, multilingües y bien vestidas en el campus, pero sus compañeras aún la elegían como su favorita. Su padre había hecho su dinero en el desarrollo inmobiliario y Jill había trabajado para su gran organización. Desde que obtuvo su MBA, ella y su prometido, Richard Black, habían vivido en un lujoso apartamento con vista a los jardines públicos de Boston durante los últimos dos años. Después de unos cuantos abrazos de despedida, cuatro de las doce mujeres se subieron al auto de las damas de honor. Después de que el conserje les entregó el auto, la conductora designada dejó una propina y luego, junto con otra amiga relativamente sobria del grupo de la boda, ayudó a las dos pasajeras casi desmayadas a subir al auto. Jill se desplomó en el asiento trasero, sollozando desesperadamente en su estado de ebriedad. No hubo un discurso coherente aparte de la invitada de honor que continuaba preguntándole a cualquiera, ¿por qué hice eso? Hasta que sus sollozos se hicieron más y más fuertes mientras el auto corría por las calles desiertas de Boston en las primeras horas de la mañana, la amiga mayoritariamente sobria en el asiento trasero le preguntaba repetidamente, ¿qué hiciste? Jill, somos todos amigos aquí y puedes contarnos todo. Los sollozos de Jill se habían reducido a un gemido constante cuando el conductor ayudó a la primera chica borracha a su apartamento y a la cama. Ella tuvo que repetir el proceso en el apartamento de Jill cuando finalmente el novio se perdió completamente en un sueño borracho en el estacionamiento de invitados de lujo. Barbara, la dama de honor que era la conductora designada, acarició suavemente las mejillas de Jill, tratando de despertarla. Después de que llegó la amiga, la conductora preguntó, ¿debería despertar a Richard y pedirle que te ayude? Arriba y a la cama. Hubo silencio por un momento y Jill finalmente se sonó la nariz. Ella respondió, Richard está en Manhattan, reuniéndose con el CEO de cinco tiendas allí. Esa es la única razón por la que me emborraché como un marinero. Estoy tan avergonzada. ¿Por qué, Jill? Estaba sentado a tu derecha y lo único que vi fue que te estabas divirtiendo. Excepto por la forma en que seguías pidiendo bebidas cuando deberías haber parado. Jill respondió con mayor lucidez, me alegra que me hayas visto divirtiéndome porque no lo recuerdo bien, Barb, ese bailarín que pasó la mayor parte de la noche frente a mí, se metió bajo mi piel. Yo podría enamorarme de este chico y estoy segura de que él se enamoró de mí. No solo porque soy una mujer hermosa y él es un bailarín. ¿Estoy loca? Barbara rió y dijo, no. También me pareció increíblemente atractivo. Pero lujuria por un bailarín no es tu estilo considerando que trabajas todos los días, ¿verdad? Parece que hubo un problema con la solicitud de traducción. Permíteme intentarlo nuevamente. Fue un capricho pasajero y todos nos divertimos mucho. Olvídate de eso y piensa en tu boda. Mira, todos nos reímos y nos encontramos con viejos amigos, algunos de los cuales no habíamos visto desde la universidad. Relájate y déjame ayudarte a subir las escaleras. Mientras Barbara apoyaba a Jill mientras caminaban en silencio por el vestíbulo del lujoso rascacielos, Jill pensó, esas chicas me habrían atacado con la vergüenza pública si hubiera hecho esto. Así que probablemente no hice esta cosa, pero realmente la deseaba. Y ahora creo que esto sucedió, dijo Barbara. Solo unos pasos más, Jill. Jill se despidió de su conductor designado y mejor amigo y finalmente se acostó en las sábanas de seda, sola con sus pensamientos en la lujosa habitación de Richard. Dos veces casi perdió el conocimiento al quedarse dormida, pero de repente levantó la mano para agarrar la dignidad del hombre que claramente veía en su imaginación. Incluso Jill extendió la mano tratando de agarrarlo de nuevo en el aire. Pero pronto la novia completamente confundida se dio cuenta de que solo estaba en su imaginación. Luego se sentó en la cama y dijo en voz alta para sí misma, «¡Maldita sea! Esto realmente sucedió!» Y mi grupo de bodas simplemente no lo vio. Pero tal vez esa mujer hispana tomó una foto de eso y me va a chantajear. ¿Por qué más elegiría ese momento para salir del club por la salida de incendios? ¡Oh, demonios! ¿Debería decírselo a Richard? Sí, no fue nada. Y probablemente él pensará que no fue nada en el gran esquema de lo que está sucediendo en nuestras vidas ahora. Richard Black estudiaba los informes de ingresos y gastos de sus peluquerías de Manhattan mientras el vuelo Charter se dirigía de la guardia a Logan. Tan pronto como el avión aterrizó, desactivó el modo avión en su iPhone y lo primero que notó fue un mensaje de texto del investigador privado que había contratado para espiar la despedida de soltera de su prometida. Su primera reacción fue una sensación de alarma de que ella hubiera escrito en absoluto y al mismo tiempo la irritación del mensaje. Tenemos que hablar. Nos encontraremos en la zona de embarque cerca del reclamo de equipajes BR. Mientras Richard se dirigía hacia el punto de encuentro del transporte terrestre, pensó, Jill tiene un ojo vagabundo y está evaluando a cada hombre que conoce. Tal vez como amante potencial, sentí la necesidad de averiguar qué haría ella una vez que estuviera cómodamente en Manhattan. Mientras ella se divierte con las perras con las que frecuentemente se cuelga, tengo serias dudas sobre nuestro próximo matrimonio. No debería haberla dejado convencerme de fijar una fecha el año pasado. Sí, ella es rica con el dinero de su papá, pero yo ya tengo suficiente dinero y no necesito su dinero de herencia. Aunque tal vez finalmente se dio cuenta de que estaba desperdiciando su juventud trabajando en el trabajo relajado que su padre creó para ella. Reconoció a una mujer hispana solitaria que Richard recordaba vagamente como la detective privada que había contratado. Ella lo estaba esperando en el mostrador de reclamo de equipaje y se acercó a ella. La mujer dijo sin saludar y con una mirada de vamos al grano en su rostro, vamos directamente al grano, señor Black. Encendió su iPhone Plus y mostró el final del baile de los bailarines masculinos, mostrando a la prometida de Richard satisfaciendo soñadoramente al bailarín. Después del breve clip, continuó, llegué a Adniss Paradise alrededor de la medianoche y entré y salí varias veces de la sala de fiestas privada. Pasé desapercibida porque los asistentes a la fiesta pensaron que era personal y ninguno de los empleados principales del club me prestó atención. Todos pensaron que era una trabajadora temporal contratada para servir la noche concurrida. Después de encontrar su voz, el novio designado preguntó, ¿cuándo se filmó este video? Ella respondió, sonó la última llamada y estaba sonando una canción de rock salvaje y los dos bailarines en la mesa se detuvieron y luego terminaron su actuación. Y grabé los últimos dos minutos de la actuación de quien bailó más frente a L.S. Parkman. Estaba muy borracha y se habría caído de la silla durante la noche si hubiera estado sentada en una silla sin brazos fuertes. Pero varios bailarines entraron y salieron de la habitación privada durante dos horas. Tu señora apenas notó el flujo de bailarines en la mesa hasta que este bailarín en particular estaba actuando. Luego ignoró a sus amigas y observó con atención a este bailarín muy sexy. Noté esto las dos primeras veces que bailó y luego nuevamente al cerrar. El resto del tiempo estaba charlando con sus docenas de amigos en la mesa grande. Supongo que no estaba excitada sexualmente con los otros bailarines, pero estaba muy excitada por este en particular. Señalando una foto de él en el dispositivo, continuó, vi cómo sus amigos la ayudaban a entrar en un coche que conducía a un conserje en la entrada del club más tarde y las cuatro mujeres se fueron en coche. Richard respiró profundamente y preguntó, Gracias. ¿Te debo más dinero? Ella no. Escribí un cheque para un reembolso de la parte no utilizada de tu depósito y el videoclip que viste está adjunto al correo electrónico que envié antes. Desearía que mis noticias fueran mejores, pero vivimos en el mundo real de todos modos. Genial. Richard y el investigador privado abordaron un vehículo comercial esperando en la estación del sur, donde él la dejaría. A petición suya, rompieron. Richard Black recibió una licenciatura en administración de empresas de la Universidad de Boston. Luego, tomó dinero prestado de su padre y viajó al sur de Francia para estudiar belleza facial y peinados de moda con los estilistas y expertos en belleza más prestigiosos del mundo. No solo era blacalto, moreno y apuesto, sino que también tenía un talento para hacer que los modelos discretos contratados por el instituto por su aspecto común fueran sorprendentemente hermosos. Después de una sesión en su silla, parecían increíblemente bellos, incluso cuando Richard era estudiante. De hecho, a menudo los modelos contratados hacían fila para ser el sujeto de sus lecciones. Dos años después de graduarse, regresó a Boston y abrió su propio salón en Newberry Street. Al principio, el negocio era lento y estaba perdiendo dinero, pero sus padres lo apoyaron. Después de ser publicado en una revista local de alto brillo y gracias a recomendaciones, el negocio comenzó a despegar. Y como dicen, lo demás es historia. Hoy en día, Richard estaba cómodo, aunque lejos de ser rico, y eventualmente buscó expandir su negocio abriendo un almacén de consignación y una cuarta ubicación minorista, cuatro o cinco tiendas en el área de Tyson's Corner, Virginia. Esa noche, Richard estaba sentado en el asiento trasero de un automóvil mientras se alejaba de South Station. Con el corazón afligido, pensó, deberíamos haber volado al Caribe el viernes para una gran boda. Su padre y su madre insistieron en esta lujosa boda y cubrieron todos los gastos, incluso el transporte y el alojamiento para los amigos en el resort. Richard cerró los ojos y recordó su vida con Jill Parkman durante los últimos dos años y pico. Ellen de Troya Encarnada fue una de sus primeras clientas habituales en su primera tienda en Newbury Street. Richard se fascinó primero con ella porque podía hacerla tan hermosa que un día literalmente detuvo el tráfico en una calle famosa. Pero luego la miraba solo como un artista mira a un modelo. Con el tiempo, ella lo persuadió para que la acompañara a tomar algo. Un domingo, su único día libre, Richard entró en el bar y notó a dos tipos tratando de invitar a Jill a tomar una copa mientras ella lo esperaba ese día. Llevaba puesto un conjunto de niemands que él había visto antes y Richard acababa de peinarla el día anterior. Y por primera vez, se sintió sexualmente atraído por ella, aunque fuera su cliente. Black tenía vida sexual, pero sus parejas nunca fueron sus clientes. Constantemente se recordaba a sí mismo, quien se esfuerza por tener éxito en este negocio simplemente no se acuesta con los clientes. Luego se acercó a la mesa de Jill, sonriendo, y ella dijo, Richard, qué alegría verte aquí. No pude convencer a estos caballeros de que estaba esperando a alguien. Volviéndose hacia ellos, dijo, disculpen ahora, chicos. Se fueron a regañadientes. Richard le preguntó a Jill, si hubiera llegado cinco minutos tarde, ¿me habrías dejado? Nunca. Admito que lo soporto porque no soporto estar sola en un bar, especialmente mientras espero una cita. El hombre respondió, bueno, debo decir que luces encantadora esta tarde y me hiciste romper mi primera regla y mirarte con deseo. Ella sonrió como una araña y dijo, espero que te refieras a deseo sexual. Para ser directa, sí, respondió, ya que finalmente has admitido que me deseas, aunque no te atrevas, como lo has dicho, a acostarte con clientes. Bueno, Jill, sabes que tengo planes de expandir mi negocio y necesito mantenerme enfocado, y eso significa que no puedo arriesgarme a tener una aventura con una cliente. Jill tomó un sorbo de su martini de vodka y dijo, entiendo. Debo decir que tu estrechez profesional es impresionante. De todos modos, eso no es lo que quería hablar contigo. Vio como su interlocutor abrió los brazos, invitándolo a hablar, y continuó, dicen que una mujer debería poder confiarle a su peluquero sus secretos más oscuros y profundos. Y aquí está el último secreto del que no sabes nada. Entonces, Richard, ¿por qué no puedo encontrar al hombre adecuado en mi vida, especialmente después de numerosos ajustes y citas organizadas por agencias caras y reputadas, para encontrarme un caballero adecuado y deseable? Richard tuvo miedo de decir algo por un momento, pensando en mantener una buena relación con los clientes, pero finalmente dijo, bueno, yo mismo no pude encontrar a la mujer adecuada, así que quizás no soy la persona adecuada para responder a esta pregunta. O quizás simplemente esa persona no existe para nosotros. Jill pareció un poco ofendida, pero no dijo nada. Así que continuó, pero vivo según mi principio. Planeo mi trabajo y trabajo según el plan, y entonces la encantadora señorita aparecerá en mi vida. Entonces los jugadores que me están obstaculizando ahora y ayer se convertirán en un recuerdo lejano. Ella dijo, entiendo que tu plan es hacer crecer tu negocio, y en el camino, tú y la señorita hermosa se encontrarán y prosperarán viviendo juntos. Richard dijo, sí, exactamente. Así que sin querer hablar del gorila personal de 800 libras en tu vida, ¿qué es lo que realmente quieres hacer, Jill? Ojalá lo supiera. Mi padre y su hermano trabajaron 18 horas al día mientras compraban, construían y renovaban propiedades comerciales y residenciales. Para cuando obtuve mi MBA, mis dos hermanos se habían convertido en éxitosos y ricos, y parecía natural para mí tomar un trabajo en su empresa y mudarme a uno de sus edificios donde ahora vivo y gestiono el complejo. Así que lleno mi día con las preocupaciones de un casero, lo cual es importante, pero podrían contratar a alguien más para hacerlo por mucho menos dinero. Pero entonces no sé qué quiero para que mi vida sea significativa. Tengo algo de dinero, ya que la mitad de mis ingresos son dinero libre, pero no suficiente para involucrarme en una nueva startup. También tengo demasiado dinero para buscar un desafío en el trabajo, así que esto es una pregunta abierta, pero definitivamente quiero hacer algo. Simplemente no sé qué. Aunque me diste algunas ideas hoy. Gracias, Richard. Buena suerte a ambos. Jill, ya que estoy buscando una peluquera exitosa con conocimientos de negocios para manejar mis tiendas en los Berkshires. Las reuniones de Jill y Richard continuaron durante tres domingos más, después de los cuales Jill desapareció de la vida de Richard. Ya no hacía una cita con el estilista que dirigía su tienda en Nubry, y la vanidad o el protocolo le impidieron llamarla. El solitario empresario peluquero incluso iba al mismo bar del hotel cuando estaba en la ciudad. En ese momento, siempre se encontraban los domingos. Su esperanza secreta era que ella apareciera allí, pero la diva nunca se presentó. Un mes después, Richard se dio por vencido, dándose cuenta de que nunca volvería a encontrarse con Jill. Un año después de haber dejado de hacer sus últimos viajes infructuosos a un bar de cinco estrellas los domingos, Richard condujo desde el aeropuerto hasta su apartamento tarde en la noche. Estaba cansado y frustrado, preguntándose quién podría reemplazar a su gerente de zona en Zaratoga. Al salir del coche, notó un nuevo cartel en la entrada del edificio de gran altura donde vivía. Ese cartel decía, «Bienvenido a la nueva adición a Sunrise Properties». Pero las transacciones inmobiliarias ocurren miles de veces todos los días, y un evento así no podría afectar inmediatamente a los inquilinos, por lo que Richard no le prestó mucha atención. Abrió la puerta de su apartamento y comenzó a dictar una orden para la entrega de comida. Después de terminar la lista de comestibles y dar su número de tarjeta de crédito, un brazo lo rodeó por detrás, le arrebató el teléfono y dijo, «Operadora, por favor, haga estos dos pedidos en lugar de uno». Luego le devolvió el dispositivo. Sonriendo, él se dio la vuelta y miró directamente a Jill Parkman. Ella puso un dedo en sus labios y dijo, «Si te preguntas por qué y cómo estoy aquí, conoce a tu nueva administradora del edificio. La empresa de mi padre y mi tío compró este edificio mientras estabas fuera, y tengo todo el derecho de estar aquí porque soy tu nueva superintendente. Vine esta noche porque hace dos días tu ama de llaves dijo que deberías regresar hoy. «Aún no me he mudado a este edificio y aproveché para ducharme en tu baño». Richard estaba atónito y cayó en su silla mecedora, sin quitarle los ojos de encima a Jill. Sentía sentimientos encontrados de alegría por encontrarla y al mismo tiempo, hostilidad porque había desaparecido de su vida y de repente había vuelto sin previo aviso. Después de un año de ausencia, finalmente encontró su voz y dijo, «Quién sea que esté haciendo tu cabello ahora definitivamente está calificado para hacerte lucir genial». Ella dijo, «Oh, todavía voy a tu tienda en la calle Newbery, pero me registré con un nombre diferente y mi estilista es Melissa». «¿Entiendes?» «Gracias por ser mi cliente de todos modos, Jill, pero ¿qué estás haciendo aquí ahora en mi apartamento?» Ella se rió alegremente y dijo, «Quería decirte que te amo locamente e intentar seducirte de nuevo». «Creo que me amas pero no quieres admitirlo porque todavía soy tu cliente». «Así que en cuanto a ti, ya no estoy sentada en tu silla en la tienda porque ahora soy cliente de Melissa». Richard dijo, «No creo que quieras pasar tiempo conmigo, Jill, porque soy un hombre comprometido con una sola mujer». «Uh, los filósofos me llaman polígamo en serie porque no comparto ni cambio de pareja, para bien o para mal». Jill quedó asombrada por su respuesta breve y precisa y comprendió completamente la compleja oración que acababa de pronunciar. Ella dijo, «Richard, en serio, nunca dejé de amarte y he pasado el último año aprendiendo todos los aspectos de las operaciones de Sunrise Properties, incluso representando a la empresa en un juicio una vez. Por ejemplo, por primera vez en mi carrera, trabajo duro y estoy enfocado cuando no estoy pensando en ti y estoy ahorrando dinero bajo tu influencia. Con el tiempo, lanzaré mi propio negocio. Otra razón por todo este trabajo es que espero que aún estés enamorada de mí. Ahora que la confundida Jill está empezando a reorganizar su vida, «Casi he descubierto que quiero hacer con la mía y tú eres parte de eso». Richard quedó asombrado por su cambio de 180 grados en ese momento. Llegó la comida y se sentaron a cenar. Continuaron hablando de sus años pasados. Richard dijo, «El negocio va bien y espero los primeros beneficios de la operación en Saratoga para el próximo trimestre». Le costaba seguir comiendo porque Richard realmente quería abrazar a Jill, ya que sus hormonas masculinas estaban por las nubes y sabía que ella no llevaba nada debajo de su bata. Ella dijo, «Sunrise Properties está creciendo y necesito un administrador de edificios para los 48 apartamentos que aún intento gestionar, incluso moviéndome entre dos edificios». «Pero más que eso, necesito que me abraces por la noche para no despertarme sola gritando», en ese pensamiento mientras me ducho y me cepillo los dientes. «¿Está bien?». Cuando Richard regresó de la ducha solo con sus calzoncillos, Jill ya estaba desnuda frente a él. El peluquero estaba inestable de pie y agarró la lámpara de pie para sostenerse. Sonrió y dijo, «Siempre había supuesto que eras un 10 bajo tu ropa de diseñador, pero Dios mío, eres increíble». Su maquillaje conjunto y su primera relación sexual los agotaron a ambos. Rodaron por la gruesa alfombra y ninguno quería soltarse. Incluso más tarde, cuando la naturaleza llamaba, Jill lo miró y dijo, «No sé cómo trabajaré mañana porque aún estaré abrazándote». «Oh, gracias Richard por entrar en mi vida». Durante el próximo año, ambas vidas estuvieron llenas de alegría. Jill aceptó compartir el apartamento de Richard a su invitación. El próximo cambio llegó en su primer aniversario juntos. «¿Gill, podemos casarnos, Richard?» «Porque quiero un bebé». Él estaba un poco sorprendido y pensó que aunque había avanzado algo en su carrera, todavía estaba principalmente perdida. Richard dijo, «Un bebé sería una alegría en nuestras vidas, creo. Pero no uniremos nuestras fortunas porque no tengo fortuna, solo muchas deudas». «¿Te dieron esa idea tus papás?» «Sí». «Mis padres querrían tener un nieto ya que tienen más de 50 años». «No necesitas tener una gran fortuna, pero necesitarás estar de acuerdo en no intentar tomar mi o la fortuna de nuestro hijo en el futuro si cambias de opinión acerca de nosotros». Dos días después de la despedida de soltera de Jill, un conductor estacionó su auto frente al edificio de Richard Blacks tratando de llamar la atención del aturdido caballero. «Estamos aquí, señor». Entrando en su apartamento vacío, vio la ropa de Jill esparcida por el suelo y pensó, «Es extraño que nunca haya notado que deja su ropa sucia en el suelo para que otro la recoja». «Las damas no hacen eso». En la cocina encontró el fregadero lleno de platos sucios porque la limpiadora debía venir por la mañana y al menos podría cargar el lavavajillas. Miró el video adjunto al correo electrónico del investigador privado que leyó en su iPhone. Luego recordó, mantenía este apartamento impecablemente limpio antes de que Jill se mudara conmigo. Ahora mira esto. Somos personas diferentes. Suponiendo que no tenga un impulso incontrolable de seguir complaciendo a los hombres de otras personas, ¿cuánto tiempo pasará antes de que estemos gritándonos el uno al otro porque somos personas diferentes? No. No voy a continuar con este matrimonio loco. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió con una llave y Jill irrumpió lanzándose en los brazos de su pareja. Parado en el fregadero de la cocina, intentó abrazarlo y dijo, «Oh cariño, ¿por qué no me llamaste en cuanto aterrizaste y habría venido inmediatamente a ordenar el apartamento antes de que llegaras a casa?» Él bloqueó su intento de abrazarlo y dijo, «Jill, vamos a mi escritorio y hablemos». Al llegar a su escritorio, sacó su boleto de avión a una boda en ST Kids ese viernes. Después de entregarle el boleto, dijo, «Tu padre puede obtener un reembolso de mi boleto porque no participaré en la ceremonia de la boda». Jill dejó escapar un grito agudo y cayó al suelo. Richard trajo un paño húmedo y un vaso de agua y finalmente la tranquilizó. Ella le preguntó entre lágrimas, «¿Cuál de mis amigos te dijo que hice algo que una novia no debería hacer?» El hombre del que estaba locamente enamorada de repente ignoró su pregunta pero dijo que éramos demasiado diferentes y nuestro matrimonio no funcionaría. «Jill, piensa en nosotros. Nunca tuvimos que casarnos para tener un hijo. Reprimente te amo locamente y me llevará muchos meses superarlo, pero de todos modos no deberíamos estar juntos. Somos personas diferentes, Jill». Ella estaba deprimida ahora y se secó las lágrimas, finalmente diciendo, «¿Qué va a pasar ahora, Richard?» Él respondió, «Bueno, tengo un contrato de arrendamiento en este apartamento que no vence por otros diez meses. Puedes mudarte a cualquiera de los bloques libres en este edificio y te ayudaré si quieres, pero simplemente no deberíamos estar juntos después de todo esto». Su ex pausó un momento para considerar la situación. «Richard no puede saber sobre mi mala acción con el bailarín. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cambió tanto? ¿Por qué es diferente ahora de lo que era cuando se fue? ¿Debería contarle lo que hice en mi embriaguez? ¿Esto cambiará algo para él?» Ella dijo, «Cariño, mi pobre papá y tío gastaron mucho dinero en estas vacaciones que ahora no se pueden cancelar. Así que por favor diles que no vas a casarte conmigo». «¿Y por qué no vas en esta aventura de boda caribeña?» «Jill, sabes mejor que yo las razones y ten la seguridad de que no he cambiado en absoluto excepto para darme cuenta de que casarme sería un error para ambos. Algo te hizo cambiar de opinión, Richard, incluso si no me dirás que fue. Espera un momento. Si algo me hubiera hecho cambiar de opinión, habría sabido mejor que yo que fue. Así que te sugiero que le cuentes a tu padre toda la verdad con tus propias palabras y dejes que todo salga como resulte de todos modos. «Necesito hacer mi maleta para la noche y registrarme en un hotel por uno o dos días mientras empacas tus cosas». Richard entró en la cocina, dejando a Jill llorando en el suelo. Harry Parkman era un hombre delgado y canoso de mediana edad. Estaba sentado en su escritorio leyendo los informes de ingresos y gastos de cada una de las ocho propiedades de Sunrise Property. Aparecieron arrugas en sus mejillas y frente mientras fruncía el ceño. Mientras leía los informes detallados, escribió una nota a lápiz y se dijo a sí mismo, «Estoy desesperado por un gerente competente allí, ya que ese holgazán de jibón se está jugando con el reloj hasta su jubilación». «Entonces, ¿qué hacer?» Lo dejó a un lado cuando su secretaria dijo por el altavoz, «Tu hija está viniendo a tu oficina». Jill entró en la espaciosa y bien decorada oficina y colocó el boleto de avión de Richard en el escritorio frente a él. Sin siquiera decir hola, comenzó a llorar y dijo, «Richard no se casará conmigo y no aprovechará tu generosidad para volar a cantar Kids con nosotros». Además, me pidió que me mudara de su apartamento. Su padre dijo, «Espera un momento, querida Jill». Presionó el botón del altavoz y dijo, «Averigua cuándo puede venir mi abogado a verme». Volviéndose hacia su hija, preguntó, «¿Qué causó esto, querida?» No es que simplemente se haya despertado y dejado de amarte. Comienza desde el momento en que se despidió la última vez que se fue. Bien. Fue un momento apasionado por la mañana y Richard le pidió al conductor comercial que esperara hasta que termináramos para que pudiera salir por la puerta. Y esa noche fue mi despedida de soltera que comenzó a las diez. Hizo una pausa por un momento, llorando, y luego continuó. Dos bailarines masculinos entretuvieron a dieciocho de nosotras sin parar al principio y al cerrar había doce. Un flujo de bailarines actuó casi desnudo en la mesa frente a nosotras. Mientras la música barata y estridente martillaba nuestros tímpanos, continuamos pidiendo bebidas en el bar como de costumbre. «¡Papá, bebí demasiado!» Una sonrisa apareció en el rostro de Harry, recordando su juventud, y preguntó, «¿No agarraste al bailarín por sus partes?» Jill apoyó la cabeza en el escritorio de su padre y lloró diciendo, «Además, comencé a satisfacerlo solo por el momento. Cuando se sentó frente a mí para que los demás no vieran». Harry de repente se levantó y gritó, «¿Qué hiciste?» Un gigoló pagado bailando para cenar. «Claro». Una de tus amigas vio todo y se lo contó a Richard. Las otras chicas estaban enfocadas en el segundo bailarín y no me dieron agachada entre sus piernas. Estaba borracha, papá, y no significó nada. ¿Le dijiste a Richard la próxima vez que lo viste? «No, papá. Si no confieso, entonces no pasó y él debería aceptarme tal como soy, sin importar qué. Mi querida hija Jill, ¿te inculcaron tal pensamiento absurdo en la escuela suiza? Ciertamente no lo pudiste haber heredado de tu madre o de mí». Harry presionó el botón de llamada y dijo, «Dile a mi abogado que no necesita venir a verme». Acarició su cabeza mientras estaba apoyada en la mesa y agregó, «Vuelve al trabajo y rompe con Richard como una profesional». Es un gran hombre, pero habrá otros. Querida, tal vez deberíamos escribir todo el incidente de Richard Black en tu libro de lecciones aprendidas. Dos años después, Jill se había recuperado de su corazón roto hasta el punto en que solo pensaba en Richard antes de acostarse. Cada vez que recordaba su humillación, se sentía incómoda porque la familia y los amigos que vinieron al resort bebieron el alcohol, todo incluido, sin descanso. Todos fingían pasar un buen rato. La experiencia de unas vacaciones en el famoso resort fue ideal en un sentido para varios de sus amigos y familiares porque tuvieron la oportunidad de tener una aventura con un compañero desconocido, con todos los gastos pagados. Jill ahora pasaba sus días trabajando 18 horas diarias mientras se volvía más sabia y compraba su primer apartamento como el primer paso para iniciar su propio negocio. Todavía administraba dos edificios para sonrisa como su trabajo diario. Simplemente no tenía tiempo para su vida personal, ya que sus tareas diarias incluían cobrar deudas de inquilinos que se iban sin pagar, cobro de pagos por daños a los apartamentos y procedimientos de desalojo. Todo esto sucedía en medio de la supervisión de las operaciones y el mantenimiento de rutina. Por suerte, Barbara Olman, quien se suponía sería su dama de honor, entró en la oficina de sonrisa de Jill y dijo, Hola, amiga. Sorpresa. Jill se levantó de un salto y las dos mujeres se abrazaron y se saludaron durante unos minutos mientras se contaban lo que cada una estaba haciendo. Finalmente, Barbara dijo, Acabo de recibir un acuerdo monetario de mi segundo exmarido y vendí la finca de la casa de mi difunta abuela, además de algunos ahorros previos que había acumulado. ¿Necesitas invertir en algún lugar para obtener al menos un 5% de retorno de inversión? ¿Alguna idea? Bueno, si quieres ser mi socia silenciosa y hacer negocios conmigo, tengo algunas ideas. En primer lugar, tú y yo juntas no tenemos suficiente dinero para comprar terreno y construir un edificio residencial. Pero aún podemos ganar un poco de dinero y un ROI del 5% es posible incluso en nuestro mundo complicado y mayores retornos después del primer año. Barbara dijo, Estoy toda oídos. Aquellas personas que se están mudando a los apartamentos que están surgiendo por toda la ciudad están dejando sus grandes casas para reducirse y necesitan espacio de almacenamiento fuera del sitio. Podríamos comprar uno o dos almacenes públicos juntas, papá nos avalaría y entraríamos en el mercado desde el principio. En tono de broma, Barbara preguntó, ¿Me vendiste? ¿Dónde debo firmar? Suponiendo que hablas en serio, tendrás que inclinarte para que el abogado de papá pueda ver tus pechos expuestos y prometerle implícitamente una noche caliente. Y él entrará en una asociación pro bono con nosotros. Insistiría en el papel de socio gerente para Barbara. Así que si quieres ganar algo de dinero, estirarte las piernas como abogada y ser mi socia silenciosa, entonces el 5% Roy es una estimación conservadora de tus ingresos. Después del primer año, las mujeres discutieron la situación actual del mercado y señalaron que espacios de almacén estaban disponibles para la venta. Cada inversión y el resultado final fue una sociedad limitada 5-etutor-48 con un 4% para el abogado en concepto de honorarios y resolución de disputas. Se estrecharon las manos y, Barbara, espero que tu abogado tenga un gran paquete en sus pantalones porque mi esposo descubrió que me acosté con el gerente de Richard Black en la calle Newbery, Jerry Mason, quien me cortó el cabello durante tres años. Estoy cansada de mi dildo porque ninguno de los hombres me satisface ahora. Además, estoy cansada de ahuyentar a tiburones sin dientes que quieren satisfacerme con sus herramientas. ¡Ah! Las dos amigas de la infancia estallaron en carcajadas y ahora completamente relajadas en la compañía de la otra. En tono de broma, la señora Parkman levantó la mano en un gesto religioso de burla y hizo una cruz y dijo, «Bendita seas, hija mía, pero seguro que no querrías caminar una milla en mis zapatos». Pareces tenerlo todo bajo control, Jill. Los hombres hacen fila para decir hola a una rica soltera que aún no tiene 30. ¿Por qué sigues repitiendo eso? Sí, Barb, una vez a la semana me acaricio con un pequeño dildo y recuerdo algunos de los momentos emocionantes que Richard y yo tuvimos en mis jornadas laborales de 18 horas. No tengo el lujo de encontrar a alguien a quien seducir y luego retirarme con él, Barb. Aún así, hay muchos hombres por ahí. Aunque la educación progresiva ha destrozado de muchas maneras los cerebros hasta el punto de que la capacidad de discreción casi ha desaparecido entre nuestra generación. Pero dicho esto, ¿vas a amar los dildos por el resto de tu vida? Jill, ¿qué planeas exactamente para el futuro? Sí, Barb, tienes razón. Y este es el problema que mencionaste en mi lista de tareas que estoy tratando de resolver nerviosamente a medida que me acerco a los 30. Así que si conoces a un triunfador orientado a metas, dile que conoces a una mujer hermosa que le gustaría conocer y que desesperadamente quiere conocerlo. Barb se levantó para irse y caminó alrededor de la mesa para abrazar a su mejor amiga en todo el mundo y dijo, ni loca. Si tal hombre existe, es mío y ni siquiera sabrás de él. Oh, olvidé decirte. Según mi ex amante peluquero, tu Richard todavía anda perdido sin ti. Pero está trabajando duro y ahora tiene 41 tiendas. Jill, te has convertido exactamente en lo mismo que tu ex. Trabajo, trabajo. Al mismo tiempo, enfocada en tus metas. Olvidas disfrutar de la vida en el camino. Estás completamente equivocada, amiga. Mayormente solo encuentro idiotas en el camino. Richard fue la única flor que olí, pero no hice el corte. Pero gracias por el cumplido sobre mi trabajo, Barbara. Mientras la visita de Barbie Jill continuaba, Richard Black estaba en el Club de Caballeros, también conocido como un lugar con bailarinas exóticas caras. Este club a veces invitaba a ciertas damas que eran conocidas por ser accesibles para reclutar clientes entre los asistentes en un lugar tranquilo. Terminó su trabajo y vio el baile, disfrutando de una bebida y bocadillos, rechazando insinuaciones de favores sexuales, eligiendo esperar allí en lugar de en el aeropuerto y estaba programado para tomar un vuelo a las 9.30 a.m. a Boston. Aproximadamente una hora antes de que tuviera que tomar un Uber hacia la guardia, se le acercó una mujer sorprendentemente hermosa pero mayor que le habló en su francés nativo. Capturó completamente la atención de Richard. Respondiéndole en su oxidado francés, le dijo, Siéntate, señorita. Te invitaré a una bebida por el placer de hablar contigo. ¿Has cenado? La chica accesible y sorprendida miró al caballero y dijo, No, señor, no estoy interesada en pasar la noche contigo, pero te ofrezco comprar un par de horas de tu tiempo y un sándwich en una deli para que pueda practicar mi francés. Interesados, acordaron un precio y se dirigieron a la deli más cercana. Mientras salían, las compañeras de trabajo de Monique estaban celosas de que la chica accesible y envejecida había logrado conseguir un cliente. Al principio de la noche, cuando le sirvieron platos de sándwiches, Monique preguntó en francés de qué vamos a hablar. Richard respondió, sobre el amor. Pero mucho antes de que empezaras a vender tu cuerpo a los caballeros. Ella respondió, la historia de siempre. Había un hombre del que estaba muy enamorada en mi pequeño pueblo en Alsacia, cerca de Estrasburgo. Trabajaba como asistente de tienda, pero después de dos años de citas, primero me engañó y luego se fue con otra mujer. Estaba devastada y me mudé a Estrasburgo, donde encontré otro trabajo de ventas y luego conocí a un americano. Nos enamoramos, nos casamos. Me mudé aquí como su esposa y tuvimos cinco buenos años. Pero con el tiempo, el ginecólogo me dijo que no podía tener hijos. Será. Y supe que mi esposo estaba teniendo aventuras. Al perder el interés en mí, pidió el divorcio y yo acepté, a pesar de mi renuencia, y él me paga una cantidad bastante decente de manutención. Pero ahora seduzco a ciertos caballeros para complementar mis ingresos. Nunca antes había conocido a alguien como tú que mostrara un interés genuino en mí personalmente. Aunque esto sea solo para practicar tu francés. Hoy es mi día, dijo el señor Richard. Hmm. Solo me he enamorado una vez y aún sufro por ello. Por extraño que parezca, todavía la amo y se dice que ella también me ama. Pero, ¿por qué, señor Black? ¿Y por qué no están juntos si ese es el caso? Richard terminó su sándwich y cerveza y pasó unos 15 minutos contándole toda la historia mientras ella comía su comida. Terminó diciendo, el placer que Jill le dio a una bailarina en su despedida de soltera fue la gota que colmó el vaso, pero no la razón por la que cancelé la boda. Somos dos personas diferentes. Empecé con la intención de aprender un oficio. Mis padres recaudaron dinero para darme una deuda y perseguí mi sueño solo mientras ella se relajaba, gastaba el dinero de papá y trabajaba un trabajo fácil en la empresa de papá. Somos dos personas diferentes. Mientras la pareja estaba en un Uber rumbo a la guardia, la chica preguntó, aún así, tuvieron dos años geniales juntos. ¿Por qué y cómo quería ella casarse para complacer a su mamá y a su papá en el sentido de darle su nieto? Pero honestamente, admiraba la capacidad de su padre para organizar cosas. Pero personalmente, no quería ser arrastrado a su red y egoístamente quería más a Jill para mí mismo. No quería casarme con una docena de personas. Pero Ceddy y los dos viviendo juntos fijamos la fecha del evento un año después de nuestro primer año de matrimonio. Pero me volví cada vez más ansioso a medida que se acercaba nuestra celebración porque mi juicio era que nos estábamos casando por las razones equivocadas y éramos personas completamente diferentes. Así que contraté a un investigador privado para que asistiera a su despedida de soltera. Ella lo hizo y me proporcionó evidencia en video de lo que hizo Jill en su fiesta de borrachera y cancelé la recepción de la boda como la gota que colmó el vaso. Cuando el Uber llegó a su terminal, su compañera preguntó ¿y el futuro, señor Black? Los dos se despidieron y él le apretó la mano cálidamente. Mientras Richard bajaba del coche y el conductor sacaba su maleta del maletero, el cliente de Monique dijo, me casaría con Jill mañana si sólo pudiera ver que los rumores sobre sus cambios en el último par de años fueran ciertos. Miró mientras ella sonreía y le decía adiós mientras Monique permanecía sentada en el asiento trasero. Volviéndose hacia el conductor, dijo, ¿tu despachador te dirigió de regreso a donde nos recogiste, ¿verdad? Sí, señor. Y gracias, dijo, guardándose un billete de 20 dólares. Un año después, Jill y Barbara, ahora ambas de 30 años, inspeccionaban su segunda adquisición, la tienda S, y su gerente estaba con ellas. El contratista de reparaciones también caminaba con ellas, revisando cada punto de la lista de tareas para asegurarse de que todos los problemas previamente notados ahora estuvieran corregidos. De repente se encontraron con cientos de pequeños paquetes de USPS cuidadosamente doblados para el envío. Jill preguntó a su gerente, agentes de envíos Black, ¿quiénes son? El gerente de la tienda S, ahora trabajando para las dos damas, respondió, alquilan 400 pies cuadrados en un conjunto de espacios de 6 por 10 pies y tienen un empleado compartido que viene brevemente para reabastecer y enviar productos cosméticos. Después de que Jill firmara el papeleo del contratista general, se dirigieron a la oficina del gerente. Barbara preguntó, ¿quiénes son los agentes de envíos Black que exhibieron? Richard Black Enterprises. La mayoría de sus envíos de productos llegan a través de carga internacional de DHL desde Francia. Luego envían los productos a muchas ubicaciones. Jill se congeló y no pudo responder. Barbara se despidió del gerente de la tienda y las dos mujeres se dirigieron a la oficina de Jill. En el camino, Barbara dijo, tú Richard es un hombre replemente ocupado. No solo está abriendo nuevas tiendas, sino que ahora tiene un almacén de consignación administrado por solo un empleado a tiempo completo. Habla de bajos costos, Jill. Me pregunto si Richard me echaría si viniera personalmente a agradecerle por su negocio. Barbara dijo, o lo haría, llevaría su negocio a otro lado, o te tiraría al suelo y haría el amor hasta que ambos se desmayen de agotamiento. Piénsalo, Jill. Su único problema contigo era que tu vida era relajada mientras él, a su vez, trabajaba duro para hacer crecer su negocio. Sí, una vez tuviste un puesto ficticio que el señor Parkman creó para ti. Lo sé. Pero el juego ha cambiado ahora. Eres una mujer deseable por derecho propio. Amiga. Si fuera yo, perseguiría a Richard hasta que volviera a mi vida o hasta que obtuviera una orden de restricción. Una de dos cosas. Estoy dispuesta a apostar que eres tú, la mujer que él está buscando en esta etapa de su vida. Y él es definitivamente el hombre que necesitas desesperadamente en esta etapa de tu vida. Hmm. Sí, lo pensaré, amiga. Richard Black estaba charlando con tres de sus cuatro gerentes regionales mientras comía una comida de entrega menos que deliciosa. Sentado solo en su apartamento temprano esa noche, se sentía solo en el planeta e incluso encendió la televisión por cable y vio un par de episodios de programas de comedia donde las chicas eran sexys y atractivas. Aunque apagó el sonido porque, en su experiencia, a medida que las chicas se volvían más hermosas, las tramas se volvían más y más banales. Cansado de esto, Richard encendió su teclado electrónico y tocó melodías simples una y otra vez que comenzó a tocar por primera vez en la escuela primaria. En esos momentos en los que se sentía completamente solo, siempre se prometía a sí mismo, en algún momento, me desaceleraré lo suficiente como para volver a mis lecciones de piano. Tendré una compañera que me apoye y la risa dominará mi hogar. Dejó de tocar y se enderezó. Haciéndose una promesa a sí mismo, dijo, después de poner en marcha las tiendas en Tyson's Corner, Virginia, con cuatro o cinco tiendas, entonces me detendré. Y pensó por un momento, imaginando a Jill Parkman vestida como una estrella de cine, deteniendo el movimiento. Una sonrisa se extendió por su rostro porque ella llevaba el vestido que él recomendó y estaba completamente maquillada como una muñeca. Casi se desmayó, recordando a Jill diciendo, Richard, deberías detenerte y oler las rosas. Sí, Jill tenía razón y disfrutar la vida es mi nuevo objetivo. Tan pronto como tuvo una idea. Black se afeitó con una navaja eléctrica y subió nueve pisos para dar el primer paso hacia la reconexión con Jill Parkman. Tocó el timbre del gerente del edificio y la voz de Jill apareció en el contestador automático. Mis horas de oficina son de nueve a dieciséis. Por favor, ven mañana a menos que quieras reportar una emergencia. Golpeó su puerta y dijo, Jill, soy Richard Black y tengo una emergencia cercana. ¿Podemos hablar? Escuchó que se liberaban las cadenas y las puertas se abrieron de golpe. Jill, incrédula, preguntó, Richard, ¿puedo pasar? Ella respondió, no estoy vestida para recibirte, el hombre en el que pienso todos los días. Pero entra y relájate en mi sala de estar mientras me arreglo un poco. Él sonrió cuando notó que ella llevaba gafas gruesas de montura de cuerno y su cabello estaba desordenado. Ella lo miró a través de sus gafas pero pudo sonreír por la alegría de su visita, incluso en circunstancias tan extrañas. Cuando regresó del dormitorio y el baño, ya luciendo como la hermosa mujer que él recordaba, simplemente le sonrió como si estuviera sin palabras. Se sentó en su escritorio que tenía dos monitores y una variedad de otros equipos y centró sus ojos en él. De pie frente a su escritorio, Richard dijo, en un sentido, Jill, estoy aquí por negocios pero quería verte. Así que subí nueve pisos aquí para hacer ejercicio y decidí arriesgarme esperando que me aceptaras. Hubo una pausa ya que Richard de repente no sabía qué decir a continuación. Ella tomó la iniciativa y dijo, la última vez que estuvimos en la misma habitación. Parece que fue ayer. Estoy realmente feliz de que hayas venido. Por favor, hazlo de nuevo y con más frecuencia, finalmente dijo Richard. U.M., mi vecino dijo que firmó un contrato de arrendamiento para una pequeña oficina en el segundo piso de este edificio donde Sunrise está construyendo actualmente. Yo también estoy buscando una pequeña oficina. ¿Te gustaría mostrármela? Ella se recostó en su silla, decepcionada de que Richard hubiera venido a verla por negocios. Algo que ella misma se decía que él podía hacer en línea. Está ansioso por verme tanto como yo quiero verlo y no sabe cómo saludarme. Tratando de pensar en algo más que decir, continuó, bueno, el área comercial en el segundo piso no fue una buena idea por parte de los dueños anteriores para esta parte de la ciudad, así que convencí a mi papá de convertir el espacio en oficinas. Como Richard no se unía a la conversación, ella continuó, Barbara, quien se suponía que iba a ser mi dama de honor, ¿recuerdas? Y yo estamos ahora en el negocio juntas y probablemente comenzaremos una firma de apoyo administrativo en este espacio. Y él la interrumpió nerviosamente y dijo, necesito ayuda administrativa. Ese almacén de consignación que estaba planeando, si recuerdas, ya está operativo y dos empresas más en la industria de belleza y salud ahora quieren que sea su agente de compras y envíe sus productos. Así que necesito ayuda. Jill se relajó y dijo, sí, lo sé. Black Shipping alquila espacio de almacén a Barbara y a mí. Notó que su antiguo amante estaba asombrado y continuó, vamos al segundo piso donde el contratista está construyendo un edificio. Puedes elegir dónde estará tu oficina. Él se levantó para seguirla, admirando su figura perfecta desde atrás. Pero una vez en el ascensor, inconscientemente tomó su mano y ella respondió al apretón con otro apretón y, por primera vez, los dos antiguos amantes se mantuvieron enfocados el uno en el otro. Sin embargo, ambos permanecieron en silencio, incapaces de hablar. En el segundo piso, ella sostuvo su mano firmemente y dijo, aquí tienes trescientos pies cuadrados en dos habitaciones justo al lado del ascensor y los baños están a veinte metros por el pasillo. Estarás contento con el precio estimado de construcción. Finalmente soltó su mano y pudo decir, vendido. Jill pensó, es ahora o nunca, chica. Dijo, ahora que hemos terminado nuestro negocio, salgamos a cenar y hablemos sobre nosotros. Es obvio que los dos nos sentimos cómodos juntos de nuevo, incluso después de solo unos minutos. Incluso ahora que parezco la bruja Hassel. Inexplicablemente, el tenso peluquero se relajó. Richard suavemente colocó el dorso de su mano en su mejilla y acarició su rostro, diciendo, gracias, hagamos eso. ¿Puedo llamar a tu puerta de la oficina en treinta minutos? Sí. Richard se duchó, se afeitó y se puso pantalones elegantes y un suéter. A la hora señalada, tocó el timbre de su puerta, esta vez usando el ascensor. Ella abrió la puerta rápidamente y dijo, por favor entra. Llegas con dos años de retraso. Después de intercambiar saludos, continuó, entra mi querido hombre perdido hace mucho tiempo y déjame mostrarte el apartamento. La sala de estar estaba impecable. Incluso las copas de vino que adornaban el aparador iluminado junto con la cristalería brillaban. Pero fue un socberagil porque ahora estaba encantadora, a diferencia de la adicta al trabajo estresada de hace poco. Después del recorrido, los dos simplemente se detuvieron y se miraron el uno al otro. Richard rompió el silencio y dijo, Jill, no tengo apetito. De hecho, solo quiero abrazarte de nuevo. Ella lo interrumpió corriendo hacia él para abrazar al hombre que nunca dejó de amar y sosteniéndolo cerca de su cuerpo. Se besaron apasionadamente y dos horas y treinta y siete minutos después yacían desnudos en el suelo alfombrado de su casa, acurrucados. Sus ropas cubrían el sofá. Ella dijo, no podemos salir a cenar porque me niego a dejarte ir. Richard, si desapareces de nuevo durante dos años, sería mi fin. Ella levantó su teléfono de casa con el pie y pidió la entrega de dos sándwiches de atún al curry. Ella dijo, ahora, podemos hablar. Sí, Jill, lo que quieras, ella dijo. Los siete días en ST Kids planeados a gran escala para nuestra boda, pero sin ti fueron la peor semana de mi vida. Deliberadamente evité a mi familia y amigos que se alojaban en el mismo resort y caminé sola a lo largo del océano tanto como fue posible. En el vuelo de regreso, llegué a la conclusión de que tampoco me habría casado contigo si tu vida hubiera sido un lecho de flores pasivo, que era el mío en ese momento. Richard dijo, fue un juicio inusualmente duro de ti misma. ¿Qué exactamente lo causó? Ella pensó durante unos segundos y lo abrazó más fuerte. Disfruté a un bailarín en mi despedida de soltera. Fue solo por un momento y mi culpa paralizó mi mente. No he podido recuperarme completamente de ese momento de lujuria apasionada hasta ahora. Richard se levantó sobre un codo y sonrió ampliamente, mirando sus ojos enrojecidos. Dijo, el investigador privado me proporcionó pruebas visuales de tu momento de pasión descuidada. Pero Jill, esa no fue la razón por la que cancelé la boda. Cariño. Sorprendida, abrió la boca para exclamar, tú. Sabías. Y sin embargo, aquí en mis brazos, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste en el altar y hiciste que mi padre desperdiciara todo ese dinero? Dudé de nuestro matrimonio desde el momento en que acepté porque éramos dos tipos diferentes de personas en un sentido figurado. Alguien tan adinerado como tú, gracias al dinero de tu padre, era lo opuesto a mí. Mi mantra era y es ser independiente, hacer crecer mi negocio y ser mi propia persona. Incluso pagué a mi padre y a mi madre todo el dinero que me prestaron para comenzar mi vida adulta. Después de una pausa, Richard, mi opinión sobre ti comenzó a cambiar recientemente cuando mi gerente en la calle Nubery me dijo que tú y su ex esposa infiel, Barbara, habían comenzado un negocio y estaban decididos a lograr la independencia. Jill se rió y besó a Richard suavemente en los labios, diciendo, para ser honesta, la personalidad luchadora es una característica normal mía y lo ha sido desde la escuela en Suiza. Pero el alto estatus del entorno elegante y hermoso en mi prestigiosa alma mater fue una distracción temporal para mi atención, así que tengo una pregunta para ti. ¿Por qué estás seguro de que la Jill estilosa y tiránica dentro de mí no volverá a aparecer? Richard respondió, seguro, es la palabra incorrecta. Creo que tu negocio y tus responsabilidades como madre después de convertirte en madre harán que sea mucho menos probable que vuelvas a ser la Jill que eras en la universidad. ¿Y vivía contigo? Preguntó ella sorprendida. ¿Un hijo? Siento que la única razón por la que aceptaste nuestros planes de matrimonio originales fue porque querías ser padre y criar a nuestro hijo. ¿Es cierto? Él respondió, sí. Aunque sabía que el divorcio y la infidelidad estarían en el futuro de nuestro matrimonio si hubiera ido a la ceremonia planeada. No me siento así ahora porque has cambiado mucho y mi objetivo es hacer que Jill quiera estar conmigo cada vez más y más. La probabilidad de que Jill vuelva a ser la Jill de la universidad está disminuyendo extremadamente. Después de refrescarse, calentaron la comida que les habían entregado antes y se sentaron a comer. Tengo una propuesta, dijo Richard y continuó. Volvamos a estar juntos para asegurarnos de que podamos ser felices en nuestra nueva vida juntos. Si esto funciona, firmemos un acuerdo prenuptial que dividirá nuestros bienes, volvemos a México y nos casemos, tengamos un bebé y luego volvamos a casa y anunciemos nuestras tres vidas a amigos y familiares. Ella lloró. Cariño, ¿cómo lo supiste? Cuanto más éxito he tenido en los negocios y en la vida desde que te negaste a casarte conmigo, más quería tener tu bebé, dijo Richard. Aceptemos los hechos. La razón principal por la que querías casarte en aquel entonces era porque tu madre quería nietos. Esta vez, tú y yo seremos los únicos que tomaremos las decisiones. En las semanas siguientes, ella mantuvo su apartamento y oficina en Sunrise Properties. Aunque comenzó a pasar tiempo en secreto con Richard en su apartamento, comía y dormía nueve pisos abajo en el apartamento de Richard. Solo Barbara sabía que los dos amantes estaban juntos de nuevo y juró mantener su secreto. Tres meses después, Richard compró tres salones de belleza en el área de Tyson's Corner y encontró a un buen gerente a quien entrenó para convertirlos en tiendas Richard Black Coiffure con la ya legendaria belleza instantánea donde los clientes se convirtieron en su mejor publicidad. A medida que se acercaba la temporada navideña, Richard, cuya presencia fue una agradable sorpresa para todos, asistió a una lujosa cena en la casa de los Parkmen con Jill. Sin que sus anfitriones lo supieran, su presencia fue después de que Richard y Jill se casaron en secreto y Jill quedó embarazada en México. Los dos llegaron a la cena de gala anual principal en la lujosa casa de los Parkmen. Para sorpresa de todos, más de una docena de miembros de la familia, además de muchos niños, se reunieron. La pareja se levantó y Jill dijo, hola a todos, tengo un anuncio. Hubo silencio y Jill continuó, Richard y yo estamos casados y la prueba de embarazo muestra que estoy embarazada. Estallaron aplausos y el señor y la señora Parkmen visiblemente lloraron de felicidad. La vida es buena. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda chaf no te engañe. Y adelante, escucha la siguiente historia, porque esta historia no se compara con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni pienses en escuchar la siguiente.